Paro docente se desarrolla los días miércoles 24 y jueves 25 sin asistencia a los lugares de trabajo. En el marco del paro, la reivindicación para la paritaria 2019 tiene que ver básicamente con un aumento salarial del 35% que está pidiendo el sector y una recuperación del salario perdido en el año 2018. También se pretende definir un mecanismo de actualización automática por inflación, la cláusula gatillo, y el blanqueo de las sumas en negro. Finalmente, los docentes están reclamando la regularización de docentes contratados y ad honorem y fondos de capacitación docentes, entre otros temas. Bien, y para darle continuidad a este tema, ahora saludamos a la secretaria adjunta del gremio de profesores universitarios aquí de nuestra institución, la profesora Florencia Granato. Marcelo Escudero la saluda. Buen día, ¿cómo le va? Hola Marcelo, buen día y a toda la audiencia, ¿cómo te va? Bueno, lo primero para consultar, ¿la profesora tienen algún dato respecto de la adhesión al paro a esta hora? Mira, sí, el recorrido de aulas que hemos hecho, da cuenta que más próximo al 80%, entonces 75 de un 80%, pero más próximo al 80% sería el porciento del acatamiento. Bien, es una cifra significativa, elevada, buena se podría decir. La evaluamos como buena, evaluamos que estamos iniciando el proceso de negociación en la Mesa Panitaria Nacional y por lo tanto un acompañamiento de los compañeros docentes en este sentido, bueno, da fuerzas a la lucha, ¿no es cierto? Respecto de lo que es la participación de los profesores, ¿se calcula, se estima, se invita, entiendo, para que mañana también participen en actividades en el centro de la ciudad, ¿es así? Sí, mañana está prevista una volanteada, bueno, espero que el clima no nos... no es que esperamos que nos lleve, seguramente va a llover, pero que no esté tan feo, vamos a hacer una volanteada tipo 10 y media de la mañana en la plaza central de la ciudad para, bueno, para visibilizar el conflicto y cuáles son, hacer, saber cuáles son los reclamos del sector. Así que los invitamos. Sí, perfecto. Recordamos entonces 10 y media aproximadamente en el centro de la ciudad, dependiendo, por supuesto, de las condiciones del tiempo, ¿qué decía usted? Exacto, vamos a estar más allá de las condiciones, vamos a instalar un café o así que va a ser visible para que nos congreguemos allí. Bien. Recién, no sé si tuvo oportunidad de escuchar la comunicación que teníamos con la titular de la Federación Universitaria, Camila Vicente, ella decía que los estudiantes, al menos la voz oficial de la FURG, coinciden con el reclamo de los profesores, pero no con la modalidad, es decir, sostienen los estudiantes que el paro los perjudica. ¿Cuál es su visión, profesora? Obviamente que desde la asociación de la docente comprendemos el lugar y el espacio de los estudiantes y sus reclamos también. Nosotros lo que invitamos al sector estudiantil, comprendiendo que ellos puedan decir, bueno, no tenemos clases y eso nos perjudica, que en realidad esta lucha es por presupuesto universitario, estábamos revisando unos datos que la propia CONADO ha generado sobre cómo ha sido el efecto sobre las becas estudiantiles del recorte presupuestario a nivel nacional, que analizamos un poco, quizás no se siente tanto en el plano de lo local porque está garantizado desde nuestro estatuto y nuestra universidad garantiza el 2% de presupuesto en becas estudiantiles, pero las becas que son nacionales, o sea que vienen por programas especiales de la nación, se han recortado de manera muy importante en estos años. Entonces, invitamos al sector estudiantil que más allá de que se sientan damnificados por la falta de un día de clases, o dos, o lo que fuese, que estemos pensando juntos en cómo solicitamos que esos recortes no se realicen, que se repongan a ese nivel, por ejemplo, de becas estudiantiles a nivel nacional, porque eso repercute en el sector estudiantil, o sea, de hecho, los chicos que pueden asistir a la universidad y sostenerse en las ciudades que son de afuera para poder cursar, son cada vez menos. Bien, perfecto. O sea que por allí uno puede pensar de que hace falta sentarse a charlar, tomar un café y tratar de consensuar algunas cosas que son la base del diálogo, ¿no? Totalmente. Consideramos que los estudiantes están ahí, están pensando en el presupuesto universitario, están pensando en la situación de sus compañeros que no se pueden sostener, que trasciende el tener clases o no, que tiene que ver con una situación económica de sus hogares que dificulten, que los puedan sostener en una ciudad más distante, o que puedan, bueno, pagarnos apuntes, etcétera, etcétera, que necesitan para asistir a la universidad. Así que es como vos decís, sentarnos, dialogar y también buscar mecanismos de lucha que nos lleven juntos, ¿no es cierto? Bien. Bueno, profesora, muchísimas gracias por su tiempo. Recordamos, el paro sigue mañana, el 30 de abril una medida de fuerza similar, y ojalá todas estas cuestiones que por allí pueden parecer una diferencia inicialmente entre distintos claustros, no nos desvíen del eje principal que tiene que ver con la lucha central por más presupuesto, como usted decía, entre otras cosas. Así que, muchísimas gracias entonces, así despedíamos a la profesora Florencia Granato, la secretaria adjunta del gremio de profesores universitarios justamente de nuestra universidad.